si sois de plasma seguramente ya habréis adivinado en qué distro estoy al ver aquí el icono o icono de kubuntu en el lanzador de aplicaciones y al ver el icono en el fondo de pantalla y la palabra kubuntu con kd gente qué tal buenos días buenas tardes buenas noches resulta que resulta que me encontraba bicheando la web de muy linux y vi que ya se había lanzado la primera actualización de mantenimiento de un 24.04 la 24.04 punto 1 lts y me dije cachis voy a bajarla y probarla a ver si ubuntu se ha reconducido pero leyendo la noticia leí todos los sabores de ubuntu digo cachis hace mucho tiempo que no provoco ubuntu voy a bajar junto mejor porque bueno yo recuerdo que cubuntu se lanzó que con 24.04 se lanzó con plasma 527 para mí sigue siendo así es para mí sigue siendo una excelente opción que no desmerece para nada plasma 6 y entonces pues me he bajado cubuntu cubuntu hace mucho tiempo que no pero pues ubuntu y ubuntu mate y ubuntu buji y ubuntu y unity y cinamón etcétera pero de momento me he bajado cubuntu y bueno no va a ser una review porque pasamos no va a ser una una review porque ya pues que no conocemos ya de plasma no que no que no hayamos visto ya os puedo enseñar así queréis rápidamente bueno pues antes que nada vamos a abrir la terminal cubuntu noble 24 0 4.1 en mi equipito de pruebas que es mi el limbo mi mini pc el limbo one a media raíz en 7 4800 h veis el kernel 680 40 y 41 que trae de serie este 24 0 4.1 le he instalado el licor y es también porque me gusta pero que mayormente para el vídeo iniciado en el carnet que trae por defecto que no hace falta otro realmente y aquí vemos pues bueno que tengo dos mil 460 paquetes de repositorios en vez dos la paz dos las pasos y siete snap he quitado un snap únicamente adivináis cuál ahora lo enseñaré lo tengo conectado en dos monitores cada plasma 5 27 11 hay que recordar que debían 12 debían 12 cada plasma trae 5 27 5 seguimos la grama 5 27 es 5 27 11 y 5 27 5 27 para atrás 5 27 11 cubuntu y 5 27 5 debían 12 y bueno aquí veis que la personalizado a mi gusto como siempre si no le pongo el logo y no enseño esto no se diferencia en qué distro estoy de cada plasma cubuntu no viene así viene con el tema blanco de brisa por defecto etcétera no me gusta por eso lo he cambiado y ojo aquí veis guayla ok pero cubuntu cubuntu viene con x 11 por defecto con short x 11 por defecto y ojo cuidado ojo cuidado no trae en la pantalla de login ssdm creo que se quiere recordar que se llama no trae opción a cambiar no trae por ejemplo x 11 igual a solamente viene con white land y perdón con x 11 y te tienes que tragar x 11 que va perfecta ya la estuve probando la instale ayer por la tarde ayer la tuve toda la tarde en x 11 perfectísima ni un problema va como la seda cubuntu es cubuntu cubuntu es ubuntu con cada de bonito y sereno y tranquilo pero yo luego por la noche le puse guayla porque por probar porque ya sabéis que soy de guayla y para para igual la combinación de igual que trae por defecto para igual 105 versión 105 pues para para igual la combinación que va mejora para igual es guaylan sobre todo a la hora de capturar con no veis estudio ejemplo el escritorio o lo pongo por aquí ejemplo el escritorio pues bueno vamos a poner esto un poquito más pequeña porque tenía en el monitor de 4k aquí bueno aquí pues captura de pantalla para igual y esto requiere guayla si estamos en x 11 no podemos hacerlo pero en x 11 podemos podemos usar la captura de pantalla la otra que no es esta que no recuerdo que no recuerdo cómo se llama que no hay problema es que yo también probé a grabar en la otra captura de pantalla x no sé qué m que ahora no recuerdo y ya no la veo por aquí pero bueno es decir que para la gente que no sea tan tiquismiquis como yo en el tema guayla en el tema para igual puede dejar que un tú puede dejar la de x 11 perfectísimamente no hay ningún tipo de problema que más pues es mi es mi pc de de probitas en el limbo one amd racing 7 con el 800 h con la radio con la gráfica integrada me dejé peor vega 6 tan 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 32 gb de ram y lo demás no y lo demás que yo hago siempre debo decir que realmente va estupenda no tiene ningún tipo de problema y luego al pasarla a guayla al pasarla a guayla pues antes sale una advertencia bueno aquí veis en la preparación del sistema centro de información cada plasma 527 11 frameworks 5 11 5 1 1 5 0 en qt 5 15 13 kernel 6 8 0 guayla etcétera al pasarla a guayla aquí viene por defecto trae este teclado en método de entrada virtual y te sale un mensaje cuando pasas a guayla vuelvo a repetir no es necesario pasar la guayla ahora si queréis pasar la guayla como yo tengo a md integrada pues en guayla realmente intel y intel y md gráficos en guayla no tienen problemas si fueras sido una gráfica envidia lo hubiera dejado en x11 sí o sí ok aquí te sale un mensajito que es este a ver si lo consigo aumentar ok venga ha sido agarro y bueno veis guayla en guayla en diagnosis por el tema de fc y tx que creo que es lo del método de entrada virtual y todo eso de terla un check a win k de guayla tan 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 para configurarlo así ting el teclado virtual y seleccionar fix 5 este mensaje lo he traducido al español creo recordar lo tengo por aquí venga vamos a verlo esto es para que veáis simplemente que es un mensajito que no quiere decir que tampoco es que vayamos a nada no vamos a ampliarlo dice fc y tx debe ser lanzado porque a win bajo k de guayla para poder usar el método de entrada de guayla esto puede mejorar la experiencia de usar fish fish en guayla para configurarlo debe ir a configuración de sistema teclado virtual y seleccionar fish 5 también puede necesitar desarrollar herramientas que lanza el método de entrada como si tiene fedora hoy hoy en mi confía en debium junto para toda más información tan tanta simplemente tenemos que ir con firme el sistema teclado virtual aunque hay que sería configuración del sistema que ya digo que están más estos tampoco es que te vaya si está en x11 evidentemente no nos va a salir lo que yo no sé dónde está ahora teclado virtual pero debería aparecer en algún sitio aquí en dispositivo entrada teclado virtual yo lo he puesto aquí fx fisys 5 bailan como dice el mensaje y ya está por defecto viene en ninguno y tiene fisys 5 y fisys y el método de entrada el lanzador bailan como está viendo por aquí ok tampoco es que tampoco está tal y cual bueno qué más os quería comentar a ver si yo consigo encontrar con él con él con él con el modo oscuro en plasma cuando abro una cosa modo oscuro no veo ni el de este es decir eso que yo lo he puesto un baila por pay war que ya viene por defecto no tenéis que hacer nada ningún invento raro para activarlo viene por defecto y ya está pero de preferencia si usáis x11 no vais a tener ningún tipo de problema y hoy hoy que irá fina fina filipina que más bueno que más que más que más que tenga apuntado por aquí tan 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 antes que nada os voy a hacer un breve tour lo que trae por defecto por ejemplo esto lo puesto yo en favoritos todo desarrollo esto que han instalado yo que ahí viene por defecto gráfico es todo esto ya aquí no lo puesto yo nada lo viene por defecto lo que está viendo internet todo es yo le he puesto brain yo le he puesto brave y le he quitado ahora si yo comento lo digo y le he quitado el firefox snap si se lo he quitado lo primero que he hecho cuando recién instalada y antes de ponerle modo oscuro y todo eso es quitarle el firefox snap y ponerle él el firefox de la gente de mozilla ya sabéis que mozilla creó un repositorio de apt para ofrecer a debian ubuntu y basadas firefox de manera directa desde mozilla hacia tu computadora el navegador firefox mozilla firefox debian pasquets así que lo primero que hice fue eliminar firefox snap de ubuntu no hagáis caso a la versión esto simplemente es todo sudo snap remover firefox y luego sudo apt-remover firefox para las cositas que quedan y ya está y luego seguimos esta esta guía de dónde están la tenía por aquí pero ya no la tengo tenía por aquí pero ya no la tengo así que vamos a ponerla aquí aquí de apt y por debian muy lindos ven como ahí está creo que no la tengo porque es que no veo cómo configurar el repositorio oficial de mozilla firefox para debian ubuntu y derivadas y aquí pues el amigo eduardo medina no nos dice los pasos a pasos que hay que seguir para hacer esto y tener el firefox directamente en punto directamente de la gente de mozilla para mí para mí opción personal es mucho mejor antes le instalo brave que vais a la página break puntocom y está las instrucciones que iba yo a comentaros para tener disponible en nuestro pantalla de login en nuestra ssdm la opción de wildland o x11 para poder elegir en ambas pues tenéis que instalar un paquetillo que está en repositorios simplemente sudo apt install plasma guión workspace guión 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 elegir wildland y cambiarlo de X11. Tanto monta a monta tanto como Isabel y Fernando. Que no queréis wildland, no toquéis, no toquéis, no hagáis nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por dónde íbamos? Por la categoría internet, todo esto. Thunderbird también viene en Snap, dicen que funciona bien, yo no uso gestores de correo, no me estorban. Juegos, esos no me estorban, tampoco juego. Multimedia, pues yo le he puesto unas cuantas cositas, viene Elisa, viene Haruna. Haruna viene por defecto, que me encanta este reproductor, que se basa, tiene el motor de MPV, que es la caña de España y del mundo entero. Lo de caña de España lo digo por la rima, porque es una cosa que dice aquí la caña de España. Haruna y bueno, perfecto. Oficina viene en la suite ofimática LibreOffice y Cámara Control. La he instalado yo de Flashpack y se ha vuelto a ir a oficina, como siempre se va. Preferencias, pues bueno, yo le he puesto Cavantum Manager. Y aquí tenéis el Fixi 5S que dijimos antes, para el tema de wildland. Yo le he puesto Sinasti, me encanta Sinasti. En Debian, Ubuntu y basadas, que no tener Sinasti yo creo que es un delito. Debería estar penado con esto, con cárcel. Utilidades viene todo esto. Yo le he puesto a Jeanne y lo demás viene todo. Que cal, cacal, cacal, la calculadora, papam, pam, 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 un espectacle, info, etcétera. Y ayuda, pues está vacío, porque no necesitamos ayuda ninguna, somos expertos. Bueno, lo primero, no sé si lo he dicho al principio, porque se me va la cabeza, ya sabéis. Lo primero sobre Ubuntu 24.04.1. Quien sea me dijo allá en redes sociales que había unos cuantos problemillas con la versión anterior, que se frisaba, no sé qué, incluso estaba reportado en el grupo de Ubuntu, de Telegram o de Foro, no sé dónde. Yo no he experimentado nada ni en X11 ni en Wayland, en Ubuntu 24.04.1. Va como la seda. Calamares, para mí es una bendición. Para mí, para mí personalmente, que venga Calamares es una bendición. El nuevo instalador que trae Ubuntu es un Flutter, no me gusta nada. Lo detesto. Es que esto yo no sé, es que no sé qué utilidad le voy a dar yo a esto. Es que no está hecho para ti. Lo detesto, porque no me deja una instalación personalizada con mis puntos de montaje ya creados que vengo arrastrando de cuando yo hice la primera comunión. Y lo detesto. Te lo digo claramente, Ubuntu. Tu nuevo instalador en Flutter lo detesto. Así que venga Calamares, muy cómodo. De Calamares puedes borrar particiones que ya tengas previamente hechas, a crear nuevas, puntos de montaje, uno por uno, al que quieras. Así que para mí que venga Calamares es una bendición. Instalación rápida, la propia de Calamares. Otra cosa, software actualizado, más actualizado evidentemente que otras versiones. En comparación, por ejemplo, con mi queridísima Debian 12, que tengo dos Debian 12 instaladas, pues bueno, un poquito más actualizado. Aunque por ejemplo en Debian 12 con Backport tienes algunas cosas más actualizadas que en Kubuntu 24.04.1. Como ejemplo, el PyWare en Debian 12 con los Backports, pues ya viene por el 1,2, o 1,2, o 1,3, o lo que venga. Y aquí todavía tenemos el PyWare 1.05. Y otra cosa que viene, que en repositorios y actualizado, es el tema ARC-KD, que hace falta para configurar Plasma, a mi estilo. Que mucha gente me lo pregunta, mucha gente me lo pregunta, y por los efectos de escritorio. Es muy fácil de reexplicar. El sudo apt install ARC-KD, y luego pues ya en el doc video anterior a este, en el cómo personalizo KACHIOS Plasma, viene cómo lo hago en Plasma, que es lo mismo para todas las variantes de diestras con Plasma. Puedes instalar Synaptic, también puedes instalar GDB, y otra cosa que me encanta, por ejemplo, pues aquí trae esto, el instalador de paquetes QAPT, que sería como GDB, pero o será GDB con una interfaz en QT, supongo yo, y le das, ok, para los paquetillos, puntos de las que te bajes, como Fafi, o como AMDGPUtop, y ya está. Y simplemente te dirá si tiene dependencia o no, si no las tiene falta, las instala, te las comenta, comento, y luego le das a instalar el paquetes y ya estaría. Eso pues eso, me encanta. Se ve perfectísimamente guapo en Plasma en 5.27, no sé por qué dieron el salto Plasma 6. Que se ve guapísimo. Aparte de tener software disponible en las versiones de Ubuntu 24.04.1, también tenemos la posibilidad de instalarle Flashpack, es decir, yo ya le he puesto a Discover soporte Flashpack de FlashHub, vais a FlashHub.org, perdón, a Flashpack, ponéis Flashpack Qubuntu en un buscador y os saldrá las instrucciones, y aquí veis que, pues bueno, tengo Flashpack directamente desde el repositorio de FlashHub, y también, pues bueno, le he metido Brave, el repositorio de la gente de Moxilla para Firefox de manera directa. Pues tenés también todo Flashpack, que tengo algunos cuantos instalados, como dije antes, a nuestra disposición desde Discover, si queréis instalar de manera gráfica, aunque Flashpack también se puede instalar de terminal, pero bueno, yo por comodidad le agrego repositorio remoto de FlashHub y lo instalo con Discover. También tenemos la posibilidad de los PPA. Es otra opción, por ejemplo, digamos, es una ventaja, pequeñita ventaja, respecto a Debian, pues que PPA para Ubuntu es compatibilidad, y PPA para Debian no se recomienda, los PPA de Ubuntu para Debian, ya sabéis, por no hacer aquello de un Debian Frankenstein. Entonces, pues bueno, podemos ponerle, aunque yo también tengo el tutorial para Debian 12 y funciona perfectísimamente, pues para tener los MESA, que están importantísimos para el tema de gráficos, a la última con el PPA de Kisak, hace mucho tiempo ya este PPA se actualiza al mismo tiempo que MESA, los iconos Papyrus, el PPA, existen otros, por Dios, que no sean iconos Papyrus, madre de Dios. Y bueno, y OBS Studio lo tengo también de su PPA oficial. Bueno, pues la instrucción estaría aquí, en la propia página de OBS Studio. También se puede instalar de Flashpack, que es oficial, está en FlashHub, y sin ningún tipo de problema. Yo, de hecho, he estado probando aquí, haciendo grabaciones en local, en FlashHub, perfecto, el Flashpack, perfecto, ya sabéis que en Debian 12 y en ArtLinus, con Plasma 6.1.4, uso la versión Flashpack y ningún tipo de problema. Aquí he querido ponerle PPA, pues bueno, porque hay muchos plugins, hay muchos plugins que he estado yo bicheando, que vienen en .deb, en el foro de OBS Studio, en Linux, hay muchos plugins que vienen en .deb, digo, voy a poner el PPA en .deb para tener esa ventaja. Así que tenemos repositorios, paquetería, .deb en repositorios miles, tenemos, tenemos Flashpack, tenemos Snap, aunque yo haya quitado Firefox, pero también lo tenemos, por ejemplo, y dicen ya la gente que usa Snap, que ya funciona medio que, por ejemplo, mission, center, que lo he instalado antes de grabar, hace unos minutos antes, center, he puesto center, madre de Dios, que no veo, en tema oscuro, que no veo, bueno, aquí, si entramos en un paquetillo, aquí, pues, nos tendría que salir, ya lo pasé que yo lo he instalado, vamos a ver, yo lo he instalado, vamos a probar nuevamente, a ver si encuentro donde se cambia, lanzar, pero bueno, aquí nos tendría que salir, nos tendría que salir una opción, que no la veo, que pondría Snap o Flashpack, ok, vamos a probar con otro paquetillo, a ver, aquí en fuentes, veis, aquí arriba, encima de mi cabeza pelona, pues tenemos fuentes poder elegir Flash Hub o Snap, ok, inclusive en Snap vemos que está hasta más actualizado, que en Flashpack, en Flash Hub tenemos la 405 y en Snap la 406, es decir, que desde el propio Discover, si instalamos de manera gráfica, podemos elegir en el paquete antes de instalarlo y que andan fuentes y lo queremos Snap o si lo queremos Flashpack o si está en repositorios.d, lo usamos Sinasti o usamos esto que también supongo yo manejará punto de Sinasti, pues Sinasti, sudopete distal Sinasti y a correr y esto es una maravilla de la ciencia. Bueno, vamos a poner por aquí, tatatatatatatatatatatatatata, se ve en tela blanco, no me agarra el tema oscuro, bueno, bueno, eso lo da menos, bueno, yo qué sé, FFM, me ha gustado que venga FMPG, que venga la versión 6, aunque ya va por la 7, pero se agradece que venga la 6.1.1. Y bueno, Sinasti, yo para mí Sinasti es imprescindible, como dije antes, no tener Sinasti en 1.d debería estar apenado con cárcel y cadena perpetua. Lo de X11 y Wyland, a gustos. Si era nuevo, noto que te quedas como viene, como no viene pantalla para elegir cambiar de sesión, entonces te quedan X11 y no había ningún tipo de problema. Respecto a plasma 527.11, yo creo que las distros que continúan en 527, por ser LTS, en el caso de Deviant ya sabéis que tienen soporte bastante largo, en el caso de Kubuntu, 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 todo lo que acaba en Buntú, la LTS, tienen creo que son 5 años, ¿no? luego si te apuntas a Ubuntu Pro que es gratuito y puedes ponerlo en unas cuantas máquinas tienes hasta 12 años de actualizaciones de seguridad y todo el tema además cuando tú hagas por aquí en sudo apt update sudo apt update aunque hay taca 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 o este es otro mensaje cuando los paquetes que no se pueden te apuntas a Ubuntu Pro en su página Ubuntu Pro con barra Pro que es gratuito te sacas de la cuenta y luego sigue las instrucciones y te saldrían aquí no me saldrá nada porque no hay ningún paquete para actualizar pero cuando tengáis paquetes para actualizar o sea actualizarán los que tengáis habéis instalado y habrá algunos cuantos que dicen estos son de Ubuntu Pro te apuntas y punto y ya inclusive tampoco es que esos paquetes requieran si no te quieres apuntar a Ubuntu Pro tampoco pasaría nada bueno y lo demás pues plasma 527 5 que decir 527 11 perdón que decir de plasma 527 que realmente si haces un uso normal del escritorio normal de tu sistema como yo o veis estudio donde gira todo mi mundo y luego el navegador y poco más no vas a notar ninguna diferencia respecto a plasma 6 yo que tengo 2 Debian con 5 con plasma 527 5 tengo Fedora con plasma 614 tengo Ars con plasma 614 y ahora tengo Ubuntu que es una opción bastante seria que me estoy pensando en poner por ejemplo en portátil para no tener 2 Debian en el mini pc y en el portátil o aquí ya en este mini PC ya ya o quitar una Debian quedarme con esta Ubuntu en el mini PC que este es el disco SSD NVMe de testeos yo creo que si os gusta plasma yo creo que es una junto a Debian 12 junto a Debian 12 para aquellos usuarios usuarios nostálgicos aquellos usuarios que 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 aún aman a plasma 5 es una buena opción esto sería como los galos de la de la aldea reductible no llega los romanos con genome con un fondo de pantalla nosotros resistiramos aquí en plasma yo como dije antes yo tengo Fedora plasma 614 Arlino plasma 614 2 Debian plasma 527 5 y ahora Ubuntu con plasma 527 11 para mi trabajo diario no noto ninguna diferencia entre 527 y plasma 6 no noto ninguna diferencia no noto nada raro si no tomas más estabilidad aquí casi una LTS ya sabes plasma 527 pero es que no no vas a notar nada fuera fuera entonces para aquellos nostálgicos amantes de plasma 527 yo sí recomiendo totalmente Debian 12 con KD 527 5 o Ubuntu con 527 11 respecto a paquetería snap yo le he quitado firefox a ver cuánto trae que no trae demasiado demasiado corazón demasiado corazón a ver si va a saltar el copy porque se van a creer que yo soy Willy de Bill que canto perfectamente igual que él no snap a ver si yo me acuerdo como se como se lista sería así no snap list pues tenemos aquí bare que ya sabéis que nos gusta mucho los bare que en Andalucía no son componentes pero lo que sería programas en sí bueno vale core 22 freeware de iter que no me 42 tan 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 gtk const mes snap de y thunder vir no es que no sé si se lista así momentito pero vamos a ver apps apps así no es app así no es pues me vais a perdonar pero no sé cómo se lista la que solamente se liste se liste pues no lo sé no me acuerdo bueno pero tenemos todos estas todas estas y respecto a flash pack que yo las que he instalado flash pack list ok aparte de instalar los paquetes los programas como medio acento y misión center y cámara control pues bueno pues te lista todos los componentes también listará del soporte completo de fm pg meses a todo en flash pack para tener cámara tengo cámara control y los componentes que se instalan cuando tú instalas un paquete de de plasma aquí sí quiero recordar cómo se se lista solamente los paquetes hay una es cámara control misión center y qp w graph que haría yo que haría yo que haría esto en un ataque de venido de la un que haría yo sin qp w graph aquí se lo pongo en flash pack porque siempre va a la última no y entonces este es un componente que sí o sí tengo yo que tener a la última pues para para estar correcto por cierto en plasma 5 27 11 en este caso en plan 5 27 no las interfaces de audio no hay eso que como comentaba en el vídeo anterior de web de audio usb linux aquí veis aquí hoy tengo la moto m2 perfectísima solamente tengo dos captura canal izquierdo captura canal derecho hacia obs estudio entrada izquierda y entrada derecha y no en el tipo de problema veis que esto está más limpio no más hermano sonido envolvente 4.0 ni papá que no tengo problema porque como comentaba en aquel vídeo cambió la cosa de plasma 5 27 plasma 6 pues nada más en una muy buena opción para los amantes de plasma 5 27 a tener en cuenta en muy estable x 11 por defecto posibilidad de agregarle flash pack posibilidad de trabajar con snap posibilidad de agregarle repositorios el pp a debunto y la y la bueno la digamos la seguridad la tranquilidad de estar en un plasma lts como plasma 5 27 11 no hay necesidad de ponerle ningún ppa para subir a plasma 6 que a ver los silos no hay ninguna esa tranquilidad que te da estar en esta versión lts de plasma 5 27 11 recomendada totalmente y yo digo la tener en cuenta por si quiero dejar por si quiero cambiar una de media bien 12 que tengo dos con plasma si quiero cambiar una y dejar está también fija dejar una dejar una fui se me va a la cabeza dejar una distro con plasma fija para dejar una distro con plasma fija en uno de mis equipos dejaría esta plasma 5 27 para reemplazar a mí a media media bien 12 con plasma una de las dos dejaría esta que antes que una con plasma 6 os lo digo de verdad de verdad de la buena todo un caballero y un verdadero hombre 10 venga gente cubuntu 24.04.1 lts también con plasma 5 27 11 lts también y maravillosa así que dale click suscríbete ya salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real